Bueno, también es momento de vivir la mejor experiencia suiza, ya lo tengo aquí. Está mi Tissot Mundialista, con dos años de garantía y servicio post-venta garantizado. Acércate a los locales de joyería Guillermo Vázquez y recibe un descuento especial al mencionar la frase quiero un Tissot Mundialista. Y también la gente pilas, que siempre no se pierde en corto, se inscribió a través de www.teleamazonas.com y hoy les vamos a entregar este sorte, este hermoso reloj a todos los que se inscribieron. Gracias por hacerlo y por confiar en nosotros. Hoy un ganador se le va a la casita este reloj mundialista. Y bueno, ya está aquí toda mi pantalla súper tecnológica. Y yo voy a probar, para que vean que esto es así como súper ilegal. Voy a aplastar y miren, yo aplasto aquí el encorto y ahí, con un randómico. Esa es la prueba, ¿no? Ahí vamos a tener el ganador. Este no es el ganador, porque esta solo fue una prueba. Ahora sí, póngase pilas, cruce los deditos para que se lleve el Tissot. Usted, que se inscribió a través de nuestra página web. Cruce los dedos, ahí va. Y el ganador es una mujer, Daisy Soraya Valero Maldonado. Gracias por inscribirte en nuestra página web. Y este reloj mundialista es tuyo. Ahí está la inscrita. Es la 11.221. Daisy Soraya Valero Maldonado, con cédula de identidad 17-2506-4677. Felicitaciones y tienes tu Tissot mundialista.